¿Tomando una copita de ron? Ah, bueno, bien, ¿no? El ojo tiene un acento peculiar, ¿verdad? Sí, ha francesado. Ay, la puta madre. Él no sabe que se es belga y somos un poquito rivales. Ya, ya. Pero bueno, compartimos lengua. ¿Qué? Que van a pasar un cargamento entero de alcohol para mandarlo a Francia de este Sandénis. Y yo no puedo hacer nada. Bueno, técnico... Técnicamente, va para afuera. No afecta dentro de nosotros. En plan, no lo comercializan aquí, ¿no? Así que... No, pero no sé. Bueno, decirle no a los franceses. En Francia, muy malo. Son muy vengativos. No, no, ya, ya, ya. Me lo han hecho saber. Si no aceptaba, sus vidas corría en peligro. Si no aceptaba, ustedes estaban muertos. Así que... Creo que el grupo que les habría pedido sé quiénes van a ser y literalmente son los que luchan literalmente la guerra. Yo es que yo... ¡Kedri, ¿te acuerdas de esos locos? ¿De cuáles? ¿Qué dicen? ¡Viva la France! ¡Viva el Rey Sol! ¡Ah, sí, sí, sí! Ellos. Ah, bueno. Oye, os dejo en la casa mía del rancho para que... ¿Qué casa? ¿La Rancho? ¿Qué pasa en la casa? ¡Ah, sí! ¿Qué rancho? ¿Qué es un rancho? En tu rancho tuve que pedir ayuda que había un hombre herido y... Ah, se salvó por suerte. Escúchame. En fin, nos quedamos en el rancho porque estos dos no pueden llegar así a Blackwater. ¿Pero cómo lo vean así? Ah, bueno, sí, bueno. Mi infusión especial anti-alcohol. ¿Anti qué? Anti-alcohol. No, yo estoy bien. No más. ¡Yo también! Sí, ya. Yo al ver los aguante. Y yo sigo haciendo cuerdos. Pero... Pero... Fin. No, papi, yo no lo prometí. ¿Tú cuánto has pillado en el tido? Bastante, pero con calvo. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? ¿Cantidad? ¡Uh, serpientes! Siete. Siete. ¿Para qué me lo ofrecía el otro? Solo siete. ¿Eh? Y fuerte. Y fuerte. A mí me han dado como ocho, bien. A mí el... El puto... El puto serete me ha dado 14 tequilas. ¿Eh? Dame uno, ¿no? Dame uno. ¿Te sobra alguno ya que acabo de tirar por la bordo toda mi moralidad? Bueno... Al menos la ahogo en algo. Al siguiente tequila te lo invito yo. Por favor, que no diga el siguiente. ¿Qué? ¡Oh! Vamos a pararnos por aquí... Tormenta, tormenta, tormenta. ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¿Cómo que cojan las cosas? ¡Ay! ¿Qué cosas? ¡A mí! ¡Pero! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Marshal, que mis cosas están en su cofre! ¡En su coso! ¡Marshal, que mis cosas están en su cofre! ¡En su coso! ¡Perdón, que mis cosas están en su cofre! ¡Pero que no lo olvides! ¡Puedo robar esto! ¡Mira! ¡Robao! ¡Tómalas, tómalas! ¡No sé usar ganzúa! ¡Día, ¿por qué tienes ganzúas encima? ¡Porque me las dieron! ¡Pero las tiro, eh! ¡No puedo con mi vida, te lo juro! ¡No puedo con mi vida ahora mismo! Quiero rolear de borracho más veces, tío. Sí, pero es que lo malo es que las llevo de borracho, tío. Que no están dando rodillas. ¡Ya! 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 ¡Dios mío! Estos terminan como con hijos al fin. ¡Toki, toki, toki, toki! ¡Toki, toki, 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 toki! ¡No! ¡Qué puta gracia, tío! ¡Ya! ¡Lore! ¡Lore! ¿Qué pasó? ¡Me ha petado el pece! ¡Ah! ¡Volví! ¡Ah! ¡Que creo que me ha petado el pece! ¡No! ¡No he vuelto! ¿He vuelto o no he vuelto? ¡Ay, que me muero, coño! ¿Hola? No, no he vuelto. Bueno. Venga, Perla. No. ¿Pero entonces he vuelto o no he vuelto? ¿He vuelto o no he vuelto? Ya he vuelto. ¡Has vuelto! Ahora he vuelto. ¡Has vuelto! Te llevo escuchando todo el rato, pero... ¿Está Perla escribiendo o creo que vamos a entrar? Ya. ¡Va, entro! Vale. Bueno, roleatelo como puedas, pero yo me voy a mear. A ver, no creo que tardes mucho, o sea... No, pero por si acaso. Vale, sí, yo estoy entrando todavía. Yo ya he visto a Max borracho, ya he visto lo que tienes que ver. Voy al baño, ahora entro. Ahora me quedo yo en el directo. ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! No hay que pasarle a la marcha a los ratos que tomo ayer. No preocuparse, ya estoy de vuelta. ¡Me he robado el canal! Oh, no. Bueno, vale. Ya, a veces pasa. Sí, a ver, es... En un principio me iba a quejar, pero digo... ¡Ya que! ¿Por tanto? Ya que, sí. Sí, desde que nos conocemos prácticamente es canal de dos. O sea... Me da pánico, ¿sabes? Lo digo así. Encontrarme al Borja porque hay muchas frases que tengo la manía porque le llevo siguiendo desde hace años y hay un montón de frases que uso que vienen de alertas de su puto canal, tío. Me da mucho pánico encontrármelo. Me da mucho pánico encontrármelo. Antes cuando... ¿Eh? Yo también. Yo también. La coche de tu madre, papá esponja. Bueno, yo ya estoy entrando, estoy dentro ya, así que... ¡Me muteo! Chao, chao. Buen rol. Chao. Buen rol. Buen rol. Buen rol. Buen rol. Marshall, usted tiene su propio Mascarpone, solo que... Está chiquito, Mascarpone. Tiene a Max. No es lo mismo, pero... Ay, 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 ay. ¡Viva México! No era así, no. ¿Por qué llevó el peste? ¿Y por qué no? No había venido ya así. No, venía con pantalones, ¿ah? Es verdad. Los tienes debajo, los tienes debajo. Cámbiate detrás. Oye, me voy a echar un poco en el coso este. Había un río, un lago. ¿Por aquí cerca? Sí. Voy a ir a tirarme al lado. Es que creía, ya sabéis, lo típico. Te pones una falda y nadie te reconoce. Espérate, ¿dónde estás yendo? ¡Viva! ¿A dónde vas? A tirarme al lío. Al río, al lago. A ver, al lío tú y yo lo podríamos hablar, pero... Uy. Uy, 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 uy. Pues sí, quiero. Opa. A ver, este no es. ¿Cómo que no es? Se ha roto la carreta. Sí, 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 sí. Sí, es que... Sí, sí, sí. Es que hacía calor y claro, para que... ¡No, hombre, no! Es que dijiste eso y ya... Ya, ya, no, ya, ya, ya. Sí, sí, se puso... Sí, 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 me subo yo... No puedo, eh... Sí... Eh, eh... No se puede. Sí puedo, claro que puedo. Claro que sí. A ver, quita, espera que no... A ver, es que si me quito, entonces tenemos un problema. ¡No, no, no, no! Pero... Pero... Me ha tirado. A ver, si no quieres estar aquí, solo dislo, ¿vale? Que no, que no. Señor, dame paciencia. ¿Cómo te de fuerza? Cateri... Dime... Arbustos... Tengo cuidado por donde lo dice, porque como le escucha le dice, si vuelvo a salir en los periódicos... Rafa, un césar, jaja... Oye, oye... Fin, 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 fin... ¿Qué pasa? Necesitaba ver cómo funciona. ¿Qué ocurre? La francesa, que es mi cotilla. Oye, pues todavía me quedan unos tacos más al por si le apetece. No te voy a decir lo que me apetece. Y no quiero, era una maldita esquina. Bueno, pues a ver, si nos ponemos así... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me gustan... Y los arbustos. Sí, sí, te gustan bastante, ¿verdad? Sí. Para que me digas lo que pueda escuchar a través de ellos. ¿Y qué coño escuchaste a través de ellos? Muchas cosas. Lo iba a decir porque es un secreto. Pero si el secreto va sobre mí, cabrón. Es un secreto. Pero a mí sí que me lo puede gustar. A ti te lo cuento luego cuando estemos solos. Vale, vale. Menos mal que la Marshal no lo está escuchando. ¿Verdad? Sí. ¿A que no? Espérate que estoy gritando. ¿Yo también? ¡Mira una cabra! Ah, no, no es una cabra. Mira esto. Espérate que no lo veas. No, ya, el amor afecta mucho después, ¿eh? Sí, el amor les afecta demasiado. A ti también. ¿A mí qué? No, a Kateri. ¿Qué le pasa? Creo que me va a pegar cuando paremos, ¿eh? No, no pego a gente borracha. Cuando se me pase de borracha y no me va a pegar. Claro, si necesita desahogarse más el café, tampoco. Fin, fin, cállese que ahora mismo pueden usar cualquier cosa para decir cosas malas. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Quién no le ha dicho que le entrele para el ring? Así que se va. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Con qué ese es el...? Nada, no, voy a llevar una habitación. ¡Hostia! Estoy bien. ¡Vaya, vaya! Estoy bien. Venga conmigo. ¡No! ¡No! ¿Dónde? No, 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 pa allá no, pa allá no, que están los trabajadores. Venga, 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 venga. Venga, venga. No te preocupes todo. Oye, vamos hablando frío, que he escuchado como un algo raro, ¿eh? Un algo raro que me quiere comer el cuello. ¡Corre! Perdón, estaba hablando. Estoy bien. Ya me encargo de él. Estoy bien. ¿Quieren ir al salón o les dejo las habitaciones? Pues eso es lo que estaba diciendo que me quería comer el cuello. ¿Qué había pensado? Vení, 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 vení. ¿Qué? Sí, ¿qué? Ah, voy. ¡Marshal! ¡Marshal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estoy bien. Está bien. Está... Está bien. Está... No te preocupes. Está... Está bien. Está bien. Estaba mirando los cimientos de la escalera. Sí. Ir con libertad por la casa. Anda. Eh. Uy, chisme. A ver si hay algún diario. A ver. Vamos a investigar. A ver, a ver. Vamos a... Registrar cajón. Uy, no. Perdón. Me refalé en tu belleza. Perdón. Ay. Eh... Eh... Uh. Hostia, no sé dónde estoy. Ahora. La verdad es que yo tampoco me encuentro mucho. No sé. No, no, no. La verdad es que no. ¡Ah! Ush. A ver la ventana. Qué pequeña. Yo por aquí, ¿qué por? Eh... Yo también. No. Inténtalo. Venga. ¿Qué? Espérate, 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 que sí se puede. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Eh... Cosas. No entres. Cosas. Estamos... Estamos... Eh... Procreando. Recuerde que usted también puede cerrar las puertas. Ah, no. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Cierra, cierra. Corre. Tenemos que lograr nuestro cometido. Sí. Sí. Espérate, que no se me da muy bien a mí eso de... Ahí está. Cerrado. No, ahora soy un jaguar. Wow. Por favor, no me rompan la habitación. ¿Esta es tu habitación? ¿Dónde está el diario? Yo sé que está aquí. ¿Cómo? Eh... Quiero morirme, filho. ¿Qué? Pero que está... Mira, aquí está el diario. ¡Oh! Mira, mira, mira. A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? Mira, mira. ¿Me da algo? Que rito diario. Me gusta el señor... ¡Uh! Mira, mira, mira. Me voy. Que te quiero mucho. Es verdad. Te abro la puerta, ¿eh? Pero pídeme que te... No, no, no quiero salir. Me pon ventanas y eso. Ah, bueno, pues no quedamos aquí. Me pon ventanas y eso. Vale. ¿Dónde no? No vais a salir. Que no dice... Hay una ventana, ¿eh? ¿Cómo usarla? No, no. Vía, tú eres más pequeñita. Y tú creo que sí que sabes. Espérate, 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 espérate. ¡Eh! ¡Oh! No, pero a la vez no. Pero a la vez no... ¡Sí! Perdón, perdón. Oye, creo que está más grande. Es una bomba de reta. A ver. No, no, espera. Tengo... Necesito... Creo que tengo un problema. Creo... Ah, no, ya. He arreglado el problema. Ya no, ya no. Tenías el verbo, ya no. Sí. Espera, 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 espera. ¡Eh! ¿Sabes qué te digo? Creo que no se abre la puerta a esta ventana. Ya me doy cuenta. ¡Ay! Pues ahora somos como animales en jaula. La que hacemos. Como... A ver. A ver. A ver. A ver. Como animales en jaulas, Mati. Veo, veo. Yo veo. Yo veo. Bueno, no mucho perro veo. No, no. Tú ves bien. Es perra, es perra. Yo sé que ves bien. Es perra, es perra. Ahora sí veo. ¿Ahora qué? ¿Qué veo? ¿Qué veo si? No. No, no, sí. Si otra cosa no, pero el balón. ¿Qué ves? Tu cara. Pero bueno, si el hombre respeta su palabra y ya está, para mí eso es suficiente. Ahí fe, ahí fe. ¿Hay un problema? No, no hay ningún problema. Porque me huele que puede ser que ya sé quien sepa. Si es francés, claro, y hay pocos por aquí. Bueno, en Sandénis ya no... ahí ya no digo nada. Eh, pues, ¿qué crees que te llega? Pero... O sea, Sandénis no es simplemente... Vaya día más curioso, ¿no? En Sandénis es un poco complejo. Bueno, no, pues que ahora están llegando muchos belgas y ahí sí que se va a acabar la historia. Bueno, hay problema. A ver, ya. Esos, los barcos vienen de allá. Qué asco, de verdad. Sí, lo siento. No, tranquilo. Digo, solo he visto mi moralidad y mis guías caerse abajo en un momento. Pero bueno, ya vio que cumplen su palabra de no hacer daño a alguien, porque ya les advistí yo. Sí, no, sí, sí. Pero miren el estado en el que me han dejado estos dos. No sé qué preferir, Roberto. Eh, esto es más por culpa de la relación que tienen. Creo que estaban con canitas de ánimos porque estaban los dos estrés.